Osman, número 3, número 3 verde para el Consejo de Bogotá, lleno de energía, fuerza tiene y eso es lo que necesitamos, en un Consejo que necesita mucha energía. Dos, un hombre muy comprometido con su familia y su historia, familia humilde, familia comprometida y un hombre que conoce además la ciudad y Boyacá, porque entre otras cosas está muy representado en Boyacá. Tres, es un hombre de una gran calidez, un hombre que además asumió liderazgo en políticas alimentarias, en políticas de niñez y la gran calidez está íntimamente ligada a que los temas sociales le son inherentes y para nosotros un Consejo que necesita ser renovado es fundamental presencias en el acto legislativo, en la iniciativa legislativa de un hombre como Osman. Con Enrique Peñalosa se tendrá un extraordinario concejal, voten por el número 3, Osman, Boyacá, juventud, calidez, fuerza, niñez y política alimentaria. Yo soy Juan Antonio Cárdenas, soy agricultor profesional hace más o menos 70 años y necesito que sea el doctor Osman, concejal de Bogotá. Voy a votar por él para que él caiga en cuenta nuestras malas dificultades que tenemos. Tenemos muy caros los químicos, los incrementos de lo que es fumicidas, no se le alcanza a sacar el producido que se le invierte porque todo está muy caro. Voy a votar por Osman Martínez, que es un joven que viene del campo y conoce todas las necesidades de los campesinos aquí en Usme. Y nos quiere ayudar aquí en la región por el asunto de la ganadería y los problemas que tenemos acá. Soy Carlos Bonilla de Puerto Tejada, Cauca. Hace 20 años llegué a esta hermosa ciudad. Sabemos que la comunidad afrocolombiana y afrobogotana se va a ver representada en el consagro de Bogotá con ese gran amigo, Osma Martínez, porque es una persona que tiene unos valores culturales maravillosos y sabemos que genera toda la confianza para que la población afrocolombiana estemos acompañándolo. Choczo Agua, Bacatá, buenos días Bacatá. Los invitamos a que colaboren y apoyen a Osman Martínez para la restitución de los derechos del Cabildo Muisca de Osa, por la restitución de una cultura que está presente todavía aquí en Bacatá. El Cabildo Indígena de Osa necesita apoyo de Osman Martínez como concejal que va a ser en la ciudad de Bogotá para que nos ayude con todos los programas para aquí, para Osa, para el estudio de universidades y un favorecimiento a toda la comunidad. Y nosotros como Cabildo lo apoyamos para el Consejo de Bogotá. Los jóvenes Muisca de Osa apoyamos a Osman Martínez para ser el concejal de Bogotá. Osman Martínez para ser el concejal de Bogotá.